La Coordinación Estatal de Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones para evitar la propagación de enfermedades y la proliferación de accidentes durante las vacaciones de fin de año. De acuerdo con el titular de la dependencia, Felipe Reina Romero, los padecimientos respiratorios podrían incrementarse más de la cuenta en este 2015 debido a que se registrarán lluvias durante la época invernal. En ese sentido, el funcionario llamó a la población a mantenerse abrigada y no exponerse a corrientes de aire. Va a continuar lloviendo, atípicamente se extiende la temporada de lluvias prácticamente hasta febrero, esto indica que va a llover en las partes altas de nuestro estado con lluvias aisladas. Por el otro lado son los frentes fríos, ahorita ya tenemos 21 frentes fríos que prácticamente ya están sobre nosotros, ya pasaron 20, el 21 está en la parte norte de la República Mexicana. Esto nos ha dejado temperaturas en las partes altas en la montaña de Oaxaca, ya temperaturas de 1 o 2 grados arriba de 0 afortunadamente todavía, principalmente en Ayutlamíjes. Sin embargo, en el caso de las personas que habitan en partes altas, pidió no utilizar calentones, pues ello podría derivar en muertes por intoxicación. Protección Civil también implementará operativos para vigilar el uso de pirotecnia, así como despliegas en las principales playas de Oaxaca, para evitar muertes por ahogamiento. Les hemos reiterado que deben denunciar aquellas casas en donde se están fabricando los huevos pirotécnicos y no tienen ninguna medida de seguridad, pero sobre todo no tienen permisos que deben de obtener a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.